Radio con Voz Ocho de la noche, veintiséis minutos En la República Argentina la saludamos a Graciela Ocaña, diputada nacional Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, acá andamos, te escuchamos muy, como muy en un segundo plano No sé si es el celular o qué, pero vamos a intentarlo, igualmente Buena Hoy, bueno, estuviste, participaste de un encuentro que, yo digo, fue el escándalo político del día Y que tiene que ver con lo que sucedió en diputados en la Comisión de Juicio Político Respecto del espionaje ilegal y la decisión que tomó el oficialismo Dijo Luis Juez que se dan de boca con el progresismo y son terribles botones ¿Qué fue lo que pasó, Graciela? Bueno, lo que pasó es que claramente quedó al descubierto el circo político que el kirchnerismo Contó alrededor del juicio político de la Corte Básicamente a partir de los trascendidos que a partir de ayer se conocieron en la prensa De una investigación judicial Con una gran cantidad de informes de inteligencia ilegal realizados por, te diría, una SIDE paralela Financiada por el propio Estado y que tenía contacto con los camporistas y con Taylade Un diputado que, como todos sabemos, ha sido la voz cantante de la acusación a la Corte Y básicamente también ha sido el que siempre tenía esa información rara, reservada, oscura Que ahora sabemos cuál era el origen, era la inteligencia ilegal Y hoy que se debía discutir los descargos que presentaron dos de los jueces de la Corte El doctor Rosencrantz y el doctor Rosati Resulta que en el marco de la citación Cuando queríamos empezar a discutir el tema Directamente la presidenta Zenibú levantó una reunión Sin aprobar los informes, sin darle la palabra a la oposición En una situación vergonzosa, huyendo como ratas de la comisión Graciela, soy Nuria, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Bien, muy bien Recién, Fernando, cuando comentábamos este tema Y decíamos esto de que La verdad es que parece, por ahora, que poco ruido ha hecho todavía esto Siendo un escándalo tan importante, de tanta magnitud Mencionaba otros casos en los que nos quedamos esperando que algo sucediera Y nada pasó ¿Tienen confianza en que esto prospere? Yo creo que esta es una investigación judicial muy seria Aparentemente, digo esto porque no conozco la causa Pero en los trascendidos periodísticos Que siempre manejan muy buena información Y de periodistas que tienen acceso a la justicia Es una investigación que viene desde hace un tiempo Consable, digamos Evidentemente hay mucho material Incluso mucho material que quizás todavía no conozcamos De quienes han sido Aquellos que han sido investigados Por esta serie paralela que habría funcionado desde el 2009 hasta la actualidad Entonces esto muestra la gravedad de estos sótanos oscuros Que muchas veces hemos denunciado Y que también creo que hay que discutir en la Argentina Definitivamente el papel de los servicios de inteligencia Y también el papel del Congreso en su control Porque resulta que la Comisión Que debe controlar Que la Comisión Picarderal De seguimiento de las actividades de inteligencia Mucho hicieron a partir de Tuvieron dos años Con el tema De supuestas escuchas En el gobierno de Mauricio Macri Pero evidentemente en los últimos dos años Nada ha hecho Y ahora salta todo esto Pero acá lo grave es que Gran parte de las personas Que han sufrido esta operación de inteligencia Son jueces fiscales Aquellos que evidentemente inoportunaban al quiterismo Muchos de ellos hoy en el marco Son los mismos que a los que el quiterismo Le ha perdido su juicio político Graciela, te pregunto Se tiró un tiro en los pies El oficialismo Porque la verdad es que Entre otras cosas Lo que tenían que tratar Es el juicio político a la corte Que ellos impulsan Así es Y básicamente Porque lo que intentaban La situación Que obviamente fue antes De los hechos que se conocieron ayer Era poder generar El marco ya de la acusación Para que quede firme En este periodo legislativo Bueno La verdad es que Lo de Lo de ayer La información que ha trascendido hoy Me parece que lo dejó En falsa escuadra Y aparte nos sorprendió Digamos Porque Tailandia no llegó Ni siquiera a entrar a la comisión Andaba por afuera Pero no se atrevió a entrar Y dar la cara Que es lo que correspondía Y venir a dar explicaciones Porque muchos diputados Queríamos consultarlo Preguntarle Cuestionarlo Sobre distinta información Que estaba atrás Bien Graciela Ocaña Gracias Gracias por la entrevista Gracias por el llamado Buenas noches Hasta luego Veinte y treinta y dos Ahora con vos